Hola, buenos días. Me llamo Rafael Montero, soy el etnólogo de la bodega San Juliana, donde nos encontramos ahora mismo. Comentaré un poco lo que es nuestro proyecto, en qué se basa. Nosotros tenemos unas siete hectáreas con nueve variedades diferentes, entre internacionales y locales, y uno de los principales objetivos era, desde un primer momento, ser respetuosos con el medioambiente y también desde el punto de vista de la obtención de la energía que necesitamos para poder llevar a cabo el proceso de elaboración del vino. Utilizamos energías renovables con ayuda de los molinos y también con las placas solares, pero desde el punto de vista propio de la elaboración, seguimos un método de elaboración ecológico, desde el punto de vista también de los productos que utilizamos en el campo, para tratar frente a las diferentes enfermedades que podemos tratar durante todo el periodo fenológico del cultivo. Y, además, somos una finca sostenible desde el punto de vista ya no solo de la obtención de la energía, sino también de la gestión de los diferentes recursos y también la gestión de los diferentes residuos que puede tener una bodega como la nuestra. Por tanto, eso es uno de los principales, creo yo, de cara un poco al futuro, lo que puede ser esa gestión de los recursos, que es lo que va a llevar a que las fincas realmente sean sostenibles ante una perspectiva de cambio climático que ya es mucho más evidente, con el cambio que ha habido en cuanto al aumento de las temperaturas, los procesos o los eventos torrenciales a nivel de pluviometría y otra serie de problemas que han ido surgiendo derivados del cambio climático. Por tanto, la parte ya no solo de la gestión de los recursos, sino ya desde un punto de vista más de la idea de ser sostenibles, es un punto fundamental en la agricultura del futuro y en la agricultura del presente, y en nuestro caso concreto, en la bodega Son Juliana, la gestión es el primer eslagón, el primer escalón que tenemos que cuidar para mirar un poco más al futuro que nos espera, que ya es, creo que, más presente que nunca en un escenario de cambio climático que nos obligará a gestionar los recursos mucho mejor. En cuanto a lo que es la gestión de recursos, principalmente lo que intentamos hacer un buen balance es en el recurso del agua, contamos con agua de un pozo, pero intentamos hacer riegos deficitarios controlados. De esta manera podemos ahorrar esa cantidad de agua de la que tenemos disponible. De hecho, las viñas son plantas que resisten muy en la sequía. De hecho, otro de los elementos que va un poco a nuestro favor lo que sería parte de la sostenibilidad es utilizar variedades que estén bien adaptadas al terreno mallorquín, como son, por ejemplo, en este caso, la variedad Cayet, que es una variedad tinta mallorquina, igual que el manto negro, y además contamos con girorros y prensal, aparte de las internacionales, que nos permiten completar mucho más y más eficientemente los diferentes ciclos de maduración. Otro de los recursos de los cuales tenemos que gestionar de manera correcta para poder cumplir una cierta sostenibilidad que nos permita poder funcionar eficientemente es la gestión del suelo y, aparte también, de los fertilizantes desde un punto de vista ecológico. Nosotros, durante gran parte del año, contamos con cubiertas vegetales espontáneas que, en un momento en los cuales necesitamos el aporte de estos nutrientes, los incorporamos por medio de la maquinaria de campo, mediante una picadora o bien fresadora, para poder aportar, a partir de la propia vegetación, hasta un 10% de la nutrición que necesita la planta. El resto lo aportamos también con fertilizantes de origen animal, mediante pellets, también contando con esas restricciones que marca la legislación de la agricultura ecológica. Y otro de los elementos importantes en la gestión es, sobre todo, la gestión de enfermedades, que es uno de los principales problemas que nos podemos encontrar a lo largo del ciclo vegetativo. Aquí utilizamos cobre por debajo de las condiciones o de los límites establecidos por parte de la agricultura ecológica y, aparte, utilizamos todos los productos establecidos por la normativa, pero siempre intentamos hacer la menor cantidad de aportes. Intentamos hacer una mínima intervención con el objetivo de poder tener el producto más puro o libre de posibles residuos o posibles problemas a la hora de elaborar. En bodegas siempre intentamos mantener estas condiciones, también durante la elaboración, y esto hace que podamos funcionar de una manera lo más eficiente posible. Como ya he comentado antes, también a nivel energético contamos con los medios de las energías renovables y todo en su conjunto hace que lleguemos a un balance que nos permite ser una finca sostenible. Digamos que uno de los mayores problemas que podemos encontrar dentro de esa sostenibilidad es un coste muy importante, que sería la parte de logística, que es algo que también estamos trabajando en ello, que es lo que consume mayor cantidad de costes a nivel también ecológico, pero es algo en lo que estamos trabajando. Pero de igual modo en el campo también lo hemos intentado interiorizar, utilizando también, aparte del tractor, pero en el momento de la vendimia sí que utilizamos elementos o vehículos a base de baterías con el objetivo de hacer una menor emisión o producir una menor emisión de CO2. Y todo en su conjunto hace que podamos funcionar de momento de esta manera. Pues nada, muchas gracias y espero que se haya quedado un poco más claro cómo sería ese funcionamiento de una finca ecológica y sostenible.